El problema que tenemos en las pensiones es que las pensiones son de hambre. Y son de hambre porque los trabajos y los salarios indignos que le han dado a nuestro pueblo finalmente permiten que cuando tú cobres pensiones ocurra lo que está ocurriendo. Nosotros propugnamos por trabajo decente y salarios dignos. ¿Qué significa eso? Que al final de su pensión debe tener una pensión que sea digna para su jubilación. En ese sentido ahora se busca en parcio. Se trata de darle poder adquisitivo. Si se sube obviamente el 75% que usted dice de descuento, eso le da poder adquisitivo. No cabe duda que podría ser parte de una salida de problema. Pero el problema de fondo es que el 95% de las pensiones en este país son de 500 dólares a 175. Y usted sabe, como sabe el resto del país, que el costo de la vida es extremadamente alto. Gracias a qué? A la libre oferta y demanda, a la especulación, al incremento indiscriminado de los precios. Y eso es lo que hay que atacar. Entonces es un plan integral del gobierno del FAN, hacia allá vamos a apuntar. Es decir, a una sociedad que incluya y no a una sociedad que excluye. Hoy excluyen a los jubilados, pero también a los trabajadores. Los jubilados excluyen a los estudiantes, a las juventudes, excluyen al pueblo, su salud, su educación pública. Y ese es el modelo fracasado de hace 40 años, el modelo económico neoliberal. Yo creo que es una propuesta irresponsable y demagógica hecha al calor de la proximidad de un torneo electoral. A mí me parece que tenemos que buscar formas de darle a los jubilados. Y casualmente he pensado en que no todo tiene que ser necesariamente aumento en las pensiones. Cosa que sonaría lo más fácil para, como quien dice, ser creativo y dadivoso. Pero es que uno no puede seguir regalando en este país lo que no hay, lo que no tenemos. Sin embargo, es fundamental buscar dentro de lo que tenemos para esas personas que se sacrificaron antes de nosotros mecanismos que les permitan a ellos abaratar sus condiciones de vida y, como quien dice, alargar o agrandar el alcance de esas pensiones, de esas jubilaciones que tienen. Y uno de los mecanismos, yo no sé si el 75% o cuál es el porcentaje, pero yo creo que revisar la ley de beneficio a los jubilados donde hay diferentes escalas de descuentos, conseguirles mayores descuentos en cosas que realmente utilizan ellos. Porque hoy día tienen cuántos jubilados realmente viajan al exterior, que tienen condición económica apretada. Los que los benefician de eso no son necesariamente gente con necesidad. Entonces hay que buscar cosas que realmente les favorezcan, que realmente les beneficien y que no sea demagogia. Pero creo que por ese camino se puede ofrecer algo para mejorar y creo que es fundamental hacerlo en las condiciones de vida de los jubilados hoy en día, cuyas pensiones son ridículas. Es un tema que primero hay que analizarlo. Nosotros tenemos una mesa de finanzas públicas y nosotros tenemos que ver primero el tema de finanzas antes de estar proponiendo propuestas que comprometen el presupuesto del país. Con respecto al otro proyecto de ley que habla del aumento a las pensiones de los jubilados, yo estoy de acuerdo que los jubilados merecen un aumento. Hay que buscar la manera correcta y responsable de conseguir el dinero para darles el aumento. Sobre el proyecto de ley que da estos aumentos, estos descuentos, el proyecto de ley que otorga estos descuentos, a mí me parece que son excesivos, me parece que es un proyecto de ley que no tiene cabida ahora mismo en la Asamblea y que golpearía fuertemente a los comercios, a la clase económica y a todos aquellos inversionistas que están generando empleo a nivel nacional. Yo no estoy de acuerdo con ese proyecto de la manera como fue concebido, pero sí estoy de acuerdo, quiero reiterarlo, con los aumentos a nuestros jubilados. Las finanzas públicas hay que manejarlas con responsabilidad. Los jubilados que tienen merecido y ganado por derecho sus ajustes y sus aumentos caen y son utilizados en trampas políticas en estos tiempos de cruce entre ejecutivo y legislativo, entre un partido y otro. Lamentable, y yo creo que hay que buscar con responsabilidad esa asignación de recursos antes de estar comprometiendo y metiendo a los jubilados en un problema político que no les compete. Se necesita más bien apostar a una ley de indexación. No podemos estar en estos vaivenes cada vez. Los jubilados necesitan más que eso, necesitan una atención directa a lo que más los golpea a ellos, que es el tema de los medicamentos. Cuando uno pasa de los 65 años para arriba, lo único que uno conversa siempre es de enfermedades. Hay que poder atender el tema del abastecimiento de medicamentos. Y hay otras compensaciones que se pueden hacer. Pero si empezamos a hacer descuentos aislados, lo que vamos a producir son subsidios cruzados. Entonces vamos a encarecerles otras cosas que ellos también necesitan para vivir.